Y al final de cuentas, está ahí metido y tiene un fútbol muy agradable. Llegó el silbatazo a la pelota que está en movimiento y nos vamos con los primeros 45 minutos desde el Carlos Vega Villalba. Los inicios de jugada son de tropezones. Al final de cuentas, ya en el último tercio, a flora del fútbol, te dejo esta. Jorge Miro del Atlante dentro del área, le va a pegar, palo de afuera, contra remate, ¡gol! 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 ¡Gol del Atlante apareció Armando Escobar, que solamente tiene que empujar a las redes primero el post-B! Y Escobar simplemente coloca parte interna y la manda a guardar 1-0 al Atlante. Ya lo está ganando apenas a los 11 minutos de partido. No va a romper ese bloque. Desde atrás avanzando a velocidad, aquí está Vega. Jonathan que sigue, Jonathan que puede tocar, lo hizo perfecto dentro del área, la del empate. Le pierde izquierda la barrida salvadora. El sábado próximo cae dentro del área, que dice el árbitro, se pone de pie, alcanza a tocar el depote, atrás el gancito. Y con un gran juego aéreo que tiene el Atlante. Esta pelota que ya pasó, termina botando, salió el guardapeta. ¡Gol del Atlante, que bien lo hizo González! Armando, que es el salvador de González. Por el centro, viene Mineros, viene Mineros. El golpeo de Mineros y el gancito que se la saca de encima con el manotazo. Cota así por banda. Espero que Genestrosa no le tape la salida a Robles, qué buena, qué buena. Él está dentro del área, pero el gancito, otra vez el gancito. ¡Muy bien, Hernández, muy bien! Entra Benestrosa, que empieza a entrar en contacto con el balón. Y esas son muy buenas noticias para Mineros. ¿Y a dónde va Hernández? Se quitó el primero, puede tocar por derecha, puede tocar por derecha, por derecha el segundo. Ya llegó el segundo, pierna derecha. Volvieron a servir, ¿quién le pega desde atrás? Salió desviado el disparo. Termina fructificando, sigue el Atlante, va hacia el frente con Armando Escobar. Escobar que deja atrás con Figueroa y Figueroa abre por el costado de la izquierda. Horacio Torres va a la marca, parece largo ese balón y la pelota que termina adentro, me parece. ¿Qué pasó en esta? Parece que termina en gol, Chelis. Que nos pasen, por favor, la toma, porque el coraje de Torres era de gol en contra. Me parece que el Atlante hace gol, gol del Atlante, Chelis. Gol del Atlante. Gol de Escobar. El 2 a 0. Salía y Rafa Durán vuelve a ganarla, le va a pegar. Llevaba lumbre, pero el Gansito muy seguro otra vez absorbe ese balón. Porque en este ya no va a ser, pero bueno, antes primero, porque viene el tercero. Viene el tercero, no. Viene el tercero, no. Dentro del área del Atlante, hay penal o no. Hay penal o no, hay penal, 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 penal. ¡Hay penal para el Atlante! ¡Hay penal para el Atlante! Quedan 4 minutos. Brian Figueroa quiere su primer gol de la temporada. Brian de pierna derecha. ¡Figueroa, gol! ¡Figueroa, gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlante es el tercero! ¡Ya es goleada! ¡El potro de hierro va a ser el segundo lugar de la competencia! Pero hubo una lesión, entonces probablemente den uno más. No, el árbitro dice que no. Y el Gansito le brinca al Bissouza y dice, ¡triunfo! Y así entonces, cero además, que suman otra vez los Atlantistas. ¡Siete! ¡Mira nada más!